¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Estoy toda estúpida todavía, ¿verdad? ¡Buenas noches, Veracruz! No iba a haber programa porque todavía estoy toda madreada de lo del 15, 16... Y bueno... ¡Ora cruda! ¿Cruda estás? ¿O cruda te la dejaron allá en donde andabas, en casitas o donde andabas? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Carla! ¡Carla Aquino! ¡Hasta el buen se se ríe, eh! De que sabe que... ¡Cruda te la dejó a ti! ¡Buenas noches, Veracruz! ¡Un aplauso a toda Europa, París, Francia! ¡Chacaltianguis! ¡A toda la gente que nos ve en otros estados de la República! ¡Muchas gracias! ¡Hola, sin amas! ¡Nos vemos aquí en el centro de Veracruz, ¿verdad? ¡Soy remamadora! ¡De veras! ¡Ah, sí estamos por internet! ¡A ver, ya te checaste! ¡Ya te checaste o nada más hablas! ¡Eh! ¿Ya estamos? ¡A ver! ¡Triple W! La tía Justa me está monitoreando... ¡Buenas noches! ¡Espero que se queden! ¡Usted disculpe que vaya yo a estar sentada, pero ya a mi edad de veras que los años no pasan tan fácil! ¡El sobrepeso! ¿La qué? ¡Las rumas! ¡Calladita de cala! ¡Porque dice el Wense que tú ya no aguantas! ¡Y eso que tienes seis meses de casada estúpida! ¡Estoy muy contenta! ¡Un poquito cansada! ¡Porque hemos tenido mucha chamba! ¡Y aparte, bueno, la venta del bolobán! ¡Y bueno, en medio de manifestaciones, cierre de carreteras! ¡No iba yo a ser justa hoy, porque andaba yo por Veracruz! ¡Entonces no podía yo llegar! ¡Pero que me hablan de cruas grisas y me trasladaron hasta acá! ¡Me encantan los mariscos! ¡A chu! ¡Eh, porque a ti! ¡Ay, un saludo para el Nieves de parte del Nello Villamar! ¡Que dicen, se lo anda papiando! ¡Nello, tú no te vayas a divorciar de veras! ¡Vayas a pasar al matrimonio número dieciocho! ¡Mira, ya está, le sube para que no se oiga lo que decimos de él, desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! ¿Qué pasó? ¡Ay, a quién le manda? ¡Ay, no sé quién sea! ¡Ay, qué desgraciado! ¡No es cierto! ¡Por cierto, le mando un abrazo y un saludo a Mario Bonilla! ¡Lo quiero mucho al gordito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Desgraciados! Mayito, te mando un beso, un abrazo y todo mi cariño ¡A la mujer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, sí, pues ella me atacaba por la radio! Pues yo, ¿por qué no por la tele, verdad? Pero no, yo soy más mujer que ella, esa es la diferencia Trece, cero, dos Bien, a partir de estos momentos usted puede enviar sus saludos, comentarios A ver, acá tengo un mensaje de la chichuda Que estoy aguada Ah, mira, me dice Eloisa Osorio, mejor conocida en el Hospital Regional de Río Blanco como la chichuda Hermano, mándale saludos a mi amiga Beatriz Zabaleta que cumplió años el quince Y a su mami que se cayó, que se cayó su pie ¿Cómo? O sea, se le cayó el pie, o qué estúpida Se le cayó el pie, te adoran Son fans de Hueso Colorado Ah, y le mando un saludo a Beatriz Zabaleta y a su mamá Que no ande metiendo la pata a esta señora, de veras Porque, quién sabe dónde andaba De parte de Eloisa Osorio, que es mi hermana Un beso, un abrazo, te quiero De ahí está Ay, Gael García Justa, ¿qué opinas? Mañana no hay clases, si a mí qué me importa Yo no voy a la escuela, tú Paola, sí, sí fui En la escuela primaria rural Campesina de hombres ilustres Paola Hanchen Miranda Mira, mejor averguense laos, cállate el hocico porque están los bomberos Y me voy a ir con todo, estúpido Y te evidencio todo lo que te chinga de los bomberos, estúpido Bueno, no me busques el hocico Que sepan que tú llevas un bote extra con tu uniforme que tienes de bomberos Y andas en los puteros pidiendo dinero Dice, mira, qué bonito se calla cuando uno, ¿verdad? Señor comandante, ¿quién es el comandante de los bomberos? Vea usted, vea que el acuerdo al que llegamos Ya está re nervioso Ya nada más le hace así el pinche pie Porque ya lo puedo exhibir al estúpido Atácame Y tu risa es de nervio Dice Paola Hanchen Miranda Justa, mándale saludos a mi mamá Patricia Miranda De parte de su hija Paola y su amiga Charo Muchas gracias Tiene unos saludos de Cuautlapan Pero no los encuentro, a ver si por acá están ¿Ahora qué pasó, Neyo? Ese beso seguro fue para Nieves A ver, por acá tenía yo un jaludo Pero no, acá está Javier Castro Fíjate, Javier Castro es mi sobrino de Cuautlapan Y dice, Justa, mándale saludos a la familia Castro Al Goyo que se anda papeando una del ingenio Y engaña a su esposa Pinche Goyo, de vera Ah, y un saludo para Armando Y el estúpido de Javier Castro Que es hijo de mi compadre Pone Armando con H el muy baboso Por eso de veras te peinan tú Y un saludo para Armando Mejor conocido como el negro Y a toda la familia Castro A todos los morales allí en Cuautlapa Le mando un abrazo A la tía Concha ¿A quién más? Es que son un chingo De veras son reponedoras Mis tías No le heredaré Y todavía escondes tu cara de baboso Bueno La única que me respeta aquí es Es Sandrita No, ahorita porque la acabo con Ahorita le habla la Comisión Federal de Electricidad Tú no me conoces Ahorita le habla don Víctor García Trujeque A ver cómo quedamos Mejor calladitos Silvestre López Martínez Justa Mega abrazos Dios te bendiga De parte de tu amiga La Galletita Que buena Mandé un saludo para mi México En Tepito Gonzalo La Silvestre anda de re briaga Yo creo tú Porque no lo entiendo Brian García Saludos a la familia Victoria Muchas gracias Sol James James Tía Yo me quedé En que no iba a ver el programa Pero bueno Me manda saludos Un beso Sol Ya estoy acá Alex Ortiz Santos Justa Felicita a la familia Ortiz Santos De la Colonia Moderna Que todos los martes te ven Tienes un cuerpazo Unas chichotas Unas nalgotas Alex Bueno Buenas noches Pásale Pásale Vamos a ver Quien tiene el vientre Más grande Si Sandra Montero La justa Órale Órale Buenas noches Buenas noches César Castro Buenas noches Que paso tu hijo Del delegado Como se llama Delegado De Seguridad Que paso tu hijo Perdido De paleta Payaso No Dice que ya no esta Paleta Payaso No Me apellido Mesa Me apellido Mesa Si Ahora porque hace así Porque se me esta cayendo el casco Ah ok Mientras no se te caigan las esponjas Todo esta bien No no Esa no se cae en harto chuki Es harto chuki Le aprendiste A las jotitas De allá de closet Le aprendí algo ahí De closet Y ahí este Ahorita que fuimos a colorines A dar shows Si le aprendí ahí como Acomodarme Que la izquierda Que la derecha Y los circulos Los circulitos Exactamente Que se compra un pedacito De ese bien Y para ponerme cinta canela En toda la Para verme Mira lo tu si sabe No te andaras vistiendo Ya espaldas No 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 Ándale Esa también Y la que la loca Que paso Y la que te la amarras De por acá atrás Y que te la enchufas De aquí atrás Esta se la hace la Marían Nada más Ah bueno pues esa De la que te enchufas De aquí atrás Un saludo para Marían Un abrazo Te mando un beso Mi querida Marían Ya después de la quemada Ya le mando saludos Marían Conde Mejor Conocida Como la maestra Del chuki A ver que paso Porque mi programa Tiene éxito No quieren escuchar Vamos a las tibes Nada más venía yo A felicitarla Porque en este 15 de septiembre Usted no se emborrachó Eso si Tengo que agradecérselo Aquí a la tía justa Pero mire Desgraciadamente Hay mucho cordobés Que mire Estuve que acabarlo A mordidas Porque no pasaban El alcoholímetro Lo reventaban No pues 15 de septiembre Estúpido Uno quiere andar chupando Y tu con tus operativos Ya ni la piegas Pues es que nosotros Los de la estatal Debemos de estar siempre Bien cuidados Y cuidando a la ciudadanía Pero además Ha disminuido El índice de accidentes ¿Verdad? Aunque choquen La otra vez La otra vez paré Un chavo de cablecón Ajá Sí Que le rompió la madre A la camioneta Le sumió la defensa Le sumió la defensa A ver ven para acá Ven para acá A ver enfóquenle aquí A la muchacha Que se está aquí Detrás de la cortina Ven para acá Viene estrenando Nuevo corte A ver ven hijo Ay agradecemos a Willy Mire usted Recibió apoyo A ver Ese es un nuevo look De Robertito Que se lo hizo Willy El mejor estilista Que lo modelo Que lo modelo Todavía trae hasta los pelos Sire nomás No le echaron Ay hijo Tienes huequitos acá Síguele jugando Síguele jugando Bueno ajá ¿Qué pasó tú policía? Vengo a decirle Unos dos tres chistecitos Si usted quiere Hoy vengo de buenas Hoy vengo de buenas Hoy le vengo a dar Los chistes Ya síguele Yo no voy a hablar Yo no voy a hablar nada A ver déjenlo ya Haga de cuenta Que dice que iba Un padre Un padrecito Y una monjita En el desierto Iban en un caballo Sí Allí van Entonces en eso Que cae un rayo Yo no sé cómo cayó el rayo Pero cayó un rayo Y mata al caballo Entonces como ya estaban Viendo la cosa Bien difícil De que ya no iban A poder salir del desierto Que le dice el padre A la monjita Le dice Mire antes de morir Quiero que Quiero Mi último deseo Es ver a una mujer desnuda Y la monjita Bien rápido Así que se encuera ¿No? Y dice la monjita Pues yo también Tengo un deseo Padre Antes de morir Me quiero ver Un hombre desnudo Y que el padre Que se empiece a encuerar ¿No? Entonces cuando se termina De encuerar Que lo ve la monjita Y le dice Padre ¿Qué es eso Que le cuelga ahí? Y el padre así Bien rojo Le dice Ira hija Pues no sabía Ni cómo explicarle Y dice Mira hija Esta cosita Sirve para dar vida Y le dice Ay padre Pues no sea pendejo ¿Por qué no se la mete Al caballo Para que nos vayamos Todos juntos? ¡Fuera! 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 No A ver La verdad Sí que lo regresen Ya pa' que ¡Fuera! 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 Es que Es que tu chiste salió horrible Por Dios Se está quejando De mi chiste Es que iba yo Dijo Lo tuyo es la actuación No la comicidad Mira Me traigan a No Ya Ya Mejor me voy a pasar A retirar Sí porque mira Sí porque Hace retear Harto calor aquí Mira Del nevio Que no le salió el chiste No Si yo estoy tranquilo Por Diosito santo Que yo estoy tranquilo Miren Bueno es que al rato Les voy a contar Una cosa que me pasó ¡Fuera! A ver Tráiganle una vacina No Ya No te la quieras sacar Le salió mal el chiste ¡Fuera! Ya Nos vemos Después Otro día Nos vemos Otro día Nos vemos Mira Va 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 Suda y suda Ay Mejor ve por harina A ver Me escribe José Mauricio Reyes Sánchez Dice Saludos a la Lupe De Similares Y atentamente Su marido El Mandil Saludos a mi hijo Fabri El sobrino De Pepe Osorio Bueno pues ahí está José Mauricio Muchas gracias Ay Splash Bobby Esponja Más ridículo Con su nombre Tía Eres mi eure Hasta que llegó Alguien a hacer Justicia Tú no tienes Pelos Déjenme Mandar saludos Estúpidos Tú eres la justicia De hecho No podemos ir Con el caballo Con el corte Del caballo Vamos a hacer una breve pausa Espérate Voy a una pausa No le cambies Regresamos con el show La tía justa En vivo Bravo Ay perdón usted Todo esto pasa en vivo Le ofrezco una disculpa Señoras y señores Directamente de la ciudad de Córdoba Veracruz Unos chamacos Que nos van a poner a temblar Que nos van a hacer bailar Aquí en vivo En el show de la tía justa Amnesia Amnesia Vamos a platicar las cosas del oso No tiene casualidad, callar con la verdad Sabemos de seguir, serás sin condición Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperamos encontrar los motivos que me hicieron dejarte Vamos a platicar las cosas del oso Porque muy dentro de mí, no hay odio ni rencor Un poco que de eso, un poco que de yo Hará que nuestro amor, rote un triste recuerdo Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleve al mundo en que vive, cuando no me estás viendo Oh 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 Las cosas de lodo No te vengas hoy a Callar con la verdad Si habremos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que pararte Vamos a platicar Bravo Que bonito tocan Mis chukis Ay amnesia Que bonito tocan hijos Se ve que apenas están en la artistía De esos pinches tenes más mogrosos Que ni siquiera sacan Para un pinche kilo de jabón Para lavarse esos ten Ahora mira esto todo percudido De veras te pareces a Irán Milet Ramos Hernández Así anda luego Ahora víbora Digo lo que siento y lo que veo Nos estamos viendo por www.latiajusta.com Ya lo sabe Así es de que a toda la gente que nos está viendo En el Twitter también Me puede mandar todos los saludos que quiera Ya lo sabe usted muchas gracias Alfredo Ilas dice Estoy viendo a la tía Justa Muchas gracias Alfredito Me gusta la gente cuando es bien lambiscona Y ahí anda siguiéndome Y de ahí dice Que más Bueno ya esas son cosas de política Tía de saludos de parte de Vera Castillo Para Iván de Amnesia ¿Quién es Iván? Te manda saludos Graciela Olvera Gallardo De veras estúpido ¿Por qué no crees? Tranquila No, no ¿Quién es Graciela? ¿Por qué te ríes? Este se parece al Arturo Bonilla ¿Verdad? Oye Mira Dice Tía Tía Recibo un abrazo Te aprecio mucho Si soy la Así te puso Bueno Ya Pero el mecate De su calzón viejo Lou Tamprecito No la hagan así Al Arturito Bonilla Tía Saludos desde el fraccionamiento El portal Ya deje contar chistes Ya no deje contar chistes A Casimiro Casimiro El pueblo te está acabando Justa Falla mucho el audio Y no nos escuchamos nada Saludos para la familia Sarmiento Cruz Kika O Neymara Saruk No sé qué Esa Kika No sé qué Que se componga el nombre Porque no lo entiendo Eh Gael García Ya le estuve mandando saludos Eh Saludos para la familia Cumplido Hernández Ay Queremos otro show en colorines Van a ver que sí Nada más que me este Que me alinee un poco Este Olivia Zavala Un abrazo Olivia Un besito Sabes de cariño Que te tengo Mi querida Olivia Zavala Brian García Tía Ya deje de reírse Que me pega la risa Muchas gracias Eh Que despidan a Casimiro Eh Tía que guapa te ve Saludos a mi hijo Imanol De la avenida 18 Está bueno tu programa Muchas gracias Aspen Crip Rat Como dice aquí estúpido Aspen Crip Rat Se ve que estudias en escuela Digo bien Justa Amanda Saludos a la familia A la familia Allá la Y estamos viendo Esta chévere programa Ay tú que me están llegando Eh De ahí otra estúpida Huichol Mendoza Tía Da un show en Peñuela Voy a darlo allá Ya Eh Que le pongan vestido Ya mejor a Casimiro Ahorita me la paga No los dos Van a ver Tráiganmelo Tráiganmelo Alejandro Porque si no quería salir El estúpido Ahorita lo voy a exhibir Saludos a la familia Cumplido Hernández Ah Y queremos otro show En colorines Ahorita voy a hablar De colorines Muchas gracias Graciela Olvera Tía te mando un abrazo Soy la que estuvo Fregan Ya Porque fui inaugurar Su negocio Al ratito digo de eso Tía Acepte mi solicitud O le cambio Al canal 88 Un abrazo Para toda la gente De canal 88 Que la verdad Mire Ahí lo más comentado En los pasillos de canal 88 Es la justa Y eso merece un aplauso Aunque no me dejen entrar Michelle Fernández Martínez Justa El chiste de Casimiro Está muy bueno El chiste no Chile Saludos para el locutor Rolando García Que nadie lo felicitó En su día Con 53 años De trayectoria Rolando García Muchas felicidades ¿De qué medio será tú? Porque yo no Sí 53 años de trayectoria Un abrazo Un abrazo Para los meseros Del Tepachín ¿O cómo? Tabachín Y para acá De la avenida 3 ¿Cómo se llama? Junto a donde Es la cantinita Ahora la victoria El mejor de la jaiba A todos mis amigos Meseros A mis meseras A mis amigas esquineras Que se paran ahí Por el mercado Ahora el otro día Que voy Y que me dicen Justa nosotros Te vemos Salgo Ya ni la chingan Ustedes esquineras Pero bueno Les mando un beso Pásamelo Casimiro Pásamelo A ver No, espérate ¿Qué pasó? A ver ¿Cuál es tu agresión Contra justa? No, que debe ser La presidenta De periodistas Otra vez Es a lo que me refería ¿Qué? ¿Dónde? Ya saquenlo Antes de que empiece Señores, señores Muchas gracias Le quiero agradecer A nuestros amigos ¿De dónde son? Somos de aquí De Córdoba ¿Qué pasó? Espérate que están hablando ¿Qué pasó? Voy a ver Creo que ya llegó Lo de Compartamos Voy a ver Que ya llegó Lo de Compartamos Voy a llorar Como Bueno Voy a ver Pide disculpas Si, tiene razón La Carlita Ven Ya déjate los mocos ¿Por qué te están metiendo el dedo? A ver Pide disculpas Porque voy a pedir disculpas Por lo que Yo no fui Yo no dije ningún chiste No, porque me va a picar un ojo Bueno Ya vete a ver Está muy, muy Muy Este, ¿de dónde nos visitan? Somos de aquí de Córdoba Los cuatro Los cuatro Pues, no sé Estamos No, estamos Pues muy agradecidos Por estar aquí Contigo Es que la tía No, o sea Estamos aquí Muy agradecidos De estar aquí En tu programa Este Sí, un poco nerviosos A ver Pelos parados ¿Cómo se llama? Oscar A ver Oscar Saluda a la cámara Ay, tus manitas Se parecen a las de manos cortas ¿Cómo te llamas, chino? Oscar ¿Eh? Chino ¿Te dicen? No, que va No Bueno, mi nombre es Oscar Tengo 18 años Déjenlo que se presente Soy Oscar Tengo 18 años Y pues, como verán Toco el bajo eléctrico No vayan a creer otra cosa Eh, pues A ver La última ¿Quién compuso? ¿Quién creó? ¿Quién? Atácame Y te acabo con la Ceci y Medina Que le engañas Bueno Este ¿Quién compuso el bajo? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo construyó? ¿Quién fue el creador del bajo? Eh, pues No sé Depende de cada uno Bueno A ver ¿Cómo se llaman Las cuerdas Que porta el bajo? Eh, pues La Eh, como son cuatro Eh La primera es Re La segunda es No, la primera es Sol La segunda es Re La cuarta es La Y la La tercera es La Y la cuarta es Mi Lo siento, lo siento Es que los nervios Los nervios Ayer Una página en Estados Unidos Que es Triple W Posh Debet Que es música Pod Algo así Dio a conocer que el bajo Quedaba afuera ¿Tú qué opinas? De que el bajo Ya ha quedado ya afuera No, pues Que la verdad El bajo es un instrumento Muy Muy importante En lo que es Este Que el bajo Es un instrumento Muy importante En lo que es Las canciones Por ejemplo La cumbia Que canción A ver Atrás ¿Quién está? A ver Ponte de pie Hijo Mi nombre Mi nombre es Arturo Tengo Mi nombre es Arturo Yo tengo 16 años Y pues como verán Toco la batería Debería si las tocas Si No, si en serio Por eso Por eso Por eso A ver A ver Échate algo Rudy Párate Agárrame A ver Sandrita Ven por favor Casimiro Eso voy a hacer Te voy a demostrar Cómo se toca La batería Estúpido Porque ustedes Apenas van a una escuela De 5 pesos Con el Armando López Macidi Y ya se sienten músicos Hay un abrazo Bueno con ustedes Esta noche No, no Menos chistes No Es el Roger Va a tocar Va a tocar La hermana de Michael Jackson Toya Jackson Con ustedes Adelante Dos Un, dos, tres Rudy Rudy Silencio 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 Bravo Si usted cree Que toque bien Que la batería Marque Y si no Pues ni modo Ya no le den Tanto pan Porque le dan Ataques A ver maestro Como vio usted Ya le den pan Porque le dan Ataques A ver el maestro Va a hablar Muy bien Bueno Que se presente El hermano El chino Yo soy Memo Soy la guitarra líder Y lo único que hago En el Armando Es componer las canciones ¿Tú las compones? Estas son covers Los arreglos Ah, tú haces los arreglos Como los andos solos Tú eres hermano de Irán Milet Ramos Allí en Ciudad Mendoza Ah, te pareces Bueno señoras y señores Con nosotros Amnesia Fuerte el aplauso Tía, tía, tía ¿Qué pasó? Ya tenemos a nuestro próximo invitado ¿Quién es? La vienen a visitar Es el señor Jorge García Pérez Coordinador De Protección Civil ¿Dónde? Municipal Municipal De Protección Civil Municipal De la ciudad de Córdoba Veracruz Bueno, más me ponen PC Municipal ¿Cómo quieres que lea? ¿Y qué no sabe leer? ¿No estudias? No, no, no estudio Órale, ven por don Jorjito Señoras y señores Don Jorjito Un aplauso Ay don Jorjito Estos anuncios No se pueden pasar Aquí así tan fácil Esto guárdalo Para la cruda realidad ¿A usted qué hora Le entra la cruda Don Jorjito? No, para nada Sientense usted Por favor Por ahí atiéndeme A don Jorjito Pásele don Jorjito Un aplauso Señoras y señores Para don Jorge García Él es director De protección civil Aquí en la ciudad Aquí en la ciudad de Córdoba Veracruz Estamos muy preocupados Muy preocupadas Por toda esta situación Que se está dando Con las lluvias La verdad es que Si nos tienen en jaque Porque conforme pasan Los días Las lluvias Son más intensas Y conforme pasan Los días Los daños Son más graves Hoy Más de 16 estados De la República Mexicana Enfrentan Una situación Difícil Las lluvias Han golpeado Muy fuertemente Al estado De Guerrero Al estado De Veracruz Y Tamaulipas ¿Verdad? El estado De Tamaulipas Y esto es bien lamentable Fíjese usted Que a pesar de que Aquí en el show De la tía justa Somos Un desmadre Echamos cotorro Nos divertimos También hacemos Un llamado A las conciencias Y tomamos La parte seria La tomamos con eso Con seriedad Yo platicaba hoy Precisamente Con el biólogo Pablo Robles Que es uno de los Hombres que lucha Mucho por el medio ambiente Allá en el puerto De Veracruz Hoy estuve con él Al mediodía Y nos hacía conciencia De que el cambio climático Está cada día Más acentuado ¿Qué quiere decir? Por ejemplo Hemos estado viendo Hace 15 días En el municipio De Cuscomatepec La tierra Se reblandeció En Tecoatl ¿Verdad hijo? Así se llama La comunidad Y el cerro Se vino Y tapó Unas viviendas Ahorita en Necostla Camino a Necostla En Ciudad Mendoza Hay muchos deslaves Tan solo reportaban Que en la carretera Cuernavaca A Acapulco Tenía más de 80 deslaves Si usted se pone A analizar El hecho registrado Ayer En Alto Tonga Provocó lo mismo La tierra No se sujeta Porque no hay árboles Yo trato de explicarle Esto muy Muy de palabra Porque muchas veces Cuando los políticos Nos declaran algo Usan términos Que no conocemos El agua Corre Y como no hay árboles Que chupen Esa agua No hay plantitas Que la absorban Que se coman Esa agua El agua se acumula Y se va Y se convierte En río O se convierte En lagos O se convierte En charcos No se Hoy los gobiernos Municipales Y esto fíjense Que es un análisis Por quedar bien Con la sociedad Pavimentan calles O porque la sociedad Les demanda La pavimentación De calles Pero todos esos espacios Donde está pavimentado Ahí ya no entra El agua Entonces va Eso provoca El reemblondecimiento De nuestra tierra Le hablo de la tierra En todo lo que es El entorno Y esto está provocando Que estos daños Como son deslaves Como son inundaciones Surjan a cambio de Porque no hacemos conciencia Por eso quise invitar hoy A don Jorjito García Él es director De protección civil En esta ciudad de Córdoba Pero también Es director De la Cruz Roja De esta ciudad Pero independientemente Entonces es un hombre Que sabe mucho De estos temas Es un hombre Que conoce Porque lleva muchos años Metidos en estos temas Y por eso Pido un aplauso Para don Jorjito Muchas gracias Muchas gracias Que ajusta Don Jorjito Cada día es peor Lo que nos dejan Las lluvias Sí, lamentablemente El cambio climático Es una realidad Lo provocamos nosotros Los seres humanos Y bueno Y bueno Ya nos dimos cuenta Que las fuerzas De la naturaleza Nosotros no las podemos Controlar Don Jorjito Por ejemplo Muchas veces Yo lo he hecho Vamos en el carro Y tiramos Que la servilletita A la calle Viene el agua Junta esa servilleta Junta la de la esquina Junta el del El bote de basura Que tiraron Taponea todo Y es lo mismo O sea Es como una cadenita Y ahí vienen Todos esos daños ¿Cómo estamos en lluvias En esos momentos En Córdoba? Bueno Afortunadamente Córdoba no ha tenido Grandes estragos Con la lluvia Pero lamentablemente Ahorita La tormenta La depresión tropical 95L Ya está En Chetumal Y amenaza Que para Máximo Dos días Este ya En las costas De Veracruz Lamentablemente Eso es lo que a nosotros Este Nos afecta Esta tormenta ¿Cómo se llama? Ahorita es la 95L Y tiene el 60% De probabilidades De convertirse En huracán No me diga Sí O sea que Estamos a dos días De que llegue Esta tormenta L Una vez que se convierte En huracán Le ponen nombre Así es En efecto Y pudiera Impactar a Veracruz Definitivamente Y llegó a Córdoba Bueno Afortunadamente Córdoba Hemos tenido La suerte De que Como la trayectoria De los huracanes Es errática No nos ha Tocado De frente Se han ido Bordeando Lo que es La costa De Veracruz Y lamentablemente Se ha impactado El norte del estado Y que además Fíjese que alguien Me decía Lo que nos ayuda Mucho en esta región Porque si hay Inundaciones Lo que nos ayuda Son los cerros Que nos protegen Nos han servido De cierta forma Como de escudo Sí Definitivamente A nosotros Realmente Lo que nos afecta Es cuando llueve En las montañas Porque el agua Escurre Y bueno Aquí tenemos Dos ríos Que crecen De manera peligrosa Como es el río San Antonio Y el río Seco Hay 22 arroyos Que cruzan La ciudad de Córdoba Que se convierten De respuesta rápida Y que sí Lamentablemente Han causado Desgracias En la ciudad Hace dos años En lo que es La reserva Territorial El río Se llevó A dos personas Oiga don Jorge Y hablando De la reserva Territorial Ahí en esa reserva Ahí viven Muchas familias Asentadas Abajo del cerro Así es en efecto ¿Cuántas familias hay? Tenemos aproximadamente Registradas Como aproximadamente 60 familias Que es la antorcha Campesina ¿Verdad? Es lo que es Parte de la antorcha Y la reserva Así es Colorines Oiga ¿Y qué va a pasar Si sigue lloviendo La tierra Se sigue reemblandeciendo Y no queremos Que ocurra una desgracia? Bueno Ya muchas de las familias Han tomado conciencia Cuando menos De 20 familias Ya han Se han bajado Del cerro Ya no están En ese lugar ¿Ahí se han ido? Sí, claro ¿En esos días? Sí, incluso Hoy precisamente El presidente municipal Recorrimos las zonas De mayor riesgo Como es La reserva territorial El río San Antonio El río Seco Estuvimos en la sidra También Porque bueno Él está preocupado También pensando En que pudiera Haber una desgracia ¿Cuántas familias Tenemos en riesgo En estos momentos? 96 familias ¿Y qué pasa Con esas familias? ¿Ya se las llevaron A un albergue? No, no, no En este momento No ha sido necesario Cuando Por alguna causa O razón Hay emergencia Abrimos nosotros Los albergues Nada más Que muchas veces No les gusta Irse a los albergues Prefieren quedarse En casas de amigos O vecinos Porque pues tienen temor De perder Sus pertenencias No, en Orizaba Fíjense que llegamos A una unidad A una este No, ahí donde se Entraron a robar A una ¿Cómo le llaman? Donde viven varias viviendas Un patio de vecindad Y usted cree que Se inundaron Y al que no se inundó Pues que le entran Y que le roban Entonces la gente Luego por temor De hecho quienes Hemos vivido Esa experiencia Muy dolorosa Por temor No se quiere ir Entonces dice Me voy Pero pues si me frigan Lo poco que he comprado Que me ha costado Pues está cañón ¿No? Sí, así es En efecto Muchas veces No se quieren ir a los albergues Lo que hacemos entonces Es proporcionarles Colchonetas Despensas Cobertores Perdón que lo interrumpa Pero yo siento Que es ayuda mediática Es Es un ayuda Un paliativo Es que mire Toda la vida No vamos a estar dándole Que la despensita Que la colchoneta Pero yo digo Que urge una reubicación Y también habría Que fincar responsabilidad Al gobierno Que les permitió Asentarse en zonas De este tipo ¿No? Sí, mira Definitivamente Hay personas Que tienen Por ejemplo 15 años Ya de estar viviendo En esas zonas de riesgo Y por lo tanto También no se quieren salir Afortunadamente El primero de agosto Entró en vigor La nueva ley Que precisamente Crea responsabilidad Para líderes sociales Para personas Que engañan Autoridades Que dan permisos Individamente Y no estoy en contra De los líderes Pero ¿Cómo vas a darle Un terrenito a alguien Donde lo pones A la orilla del río A la orilla del ferrocarril En zonas federales En zonas no permitidas Y que a fin de cuentas Luego lo pierden todo Porque les cuesta Comprar una lámina Una tabla Para hacer su cocina Su casa No sé ¿No? Y además En la actualidad Ya no se les pueden dar Los servicios La comisión federal No les provee la luz El agua potable Esto se hizo Con el fin De retener un poco Todo esto De los asentamientos Irregulares Así es Para evitar Que llegaban Los paracaidistas Y se asentaban En colonias Y las abarcaban Y después Exigían servicios Sociales A los gobiernos ¿No? Así es Ya luego exigen Drenaje Luz Agua Pavimento Y bueno Pues en zonas Irregulares No se puede Don Jorjito ¿Qué hay que hacer? Son época de lluvias ¿Cuál es la recomendación? Por favor Bueno Pues en este momento Estar muy pendientes La ciudadanía De monitorear La zona donde viven Que es zona de riesgo Cualquier emergencia Pues que nos hablen Directamente Al teléfono De protección civil Que es el 71 2 1822 A través del 066 O también el mando único Que nos está apoyando De manera Este Muy Muy Dedicada Pues La gente Que ponga mucha atención Ya no es cosa de juego Ya hay muchos muertos Tan solo Creo que ayer En el estado de Guerrero Había contabilizados 25 A nivel nacional Y ya iban 70 y tantos ¿No? Veracruz Ayer hubo 13 En fin Ya no es época de juego Ya no es época de estar jugando ¿Sí? Entonces por favor Yo le hago un llamado A la sociedad Para que analice Si las autoridades dicen Hay que evacuar Hay que evacuar Cerramos bien casita Lo que tengamos Aseguramos Y nos vamos Porque muchas de las veces Se le culpa al gobierno Pero el gobierno No te manda ¿Sí? Ya hemos tenido experiencias Con el desbordamiento Del río Chiquito La explosión en Nogales El desbordamiento Del río de la Carbonera Aquí en Córdoba Lo que dice don Jorjito Entonces Hay que hacer conciencia Y ya deje usted De tonterías Y piense usted En lo material A veces Es más importante Nuestra vida Y por favor Yo le hago un llamado A la gente Para que extreme precauciones Don Jorjito ¿Qué me iba a decir además? Bueno El día de mañana A las 12 del día La Curroja Mexicana Delegación Córdoba Va a abrir El centro de acopio Para ayudar Precisamente A nuestros hermanos En desgracia Del norte del estado Se van a solicitar Ya alimentos Pero que no sean perecederos Atún en lata Sardinas Frijoles Arroz en bolsa Lentejas Sopa de pasta Chiles de lata Consomé de pollo Verduras en lata Sal en bolsa Mayonesa Aceite para cocinar Café soluble Azúcar Mermelada Chocolate en polvo O en tableta Galletas saladas Y dulces Y para la higiene personal Que eso es muy importante Claro Estamos solicitando Este papel sanitario En paquete de cuatro rollos Toallas femeninas En paquete Cepillos dentales Pasta dental Shampoo Jabón de pastilla Rastrillos Y para la limpieza De las casas Jabón en polvo De un kilogramo Pinol de un litro Escobas Cepillos Jaladores Jergas Franelas Y cubetas Estos centros de acopio Se van a instalar En todas las currojas En todas las currojas Entonces ya lo sabe usted De Córdoba nada más Si de todo el estado Ah de todo el estado Usted allá en casita Hay que contribuir Porque luego son medio Jete del pueblo También el DIF municipal Este Abre un centro de acopio igual Pero también don Jorge Es que luego si se lo friegan En el DIF municipal A mi me tocó No voy a decir el nombre Porque luego ya me da más vergüenza Se fregaban las cosas Que mandaba uno Hubo una presidenta de DIF Una presidenta de DIF Que le mandaban cosas Y escogía lo mejor Para su casa Así se lo digo Bueno afortunadamente Entonces Luego la gente Por eso no coopera Pero vamos a seguir Chambiando Hay que cumplir Con nuestra parte Don Jorge Contribuir Y ya si ustedes Los funcionarios Se lo friegan Pues ya es su bronca Pero uno ya cumple Bueno por eso La Cruz Roja Siempre lleva personalmente A los lugares Donde hay afectaciones Personalmente lleva A las despensas Invitamos muchas veces Reporteros Y gente de la sociedad civil Para que nos acompañe Y presencie La entrega personal De estas De estas despensas Bueno pues Ahí lo sabe usted Por ejemplo No nos los traiga usted A la justa Porque luego la Sandy Que quiere que la toalla Sanitaria Que quiere que el papel Higiénico Que los rastrillos Para rasurarse las patas Y se chingan eso No No nos los traiga usted Con la justa Por favor Porque nosotros Si somos muy de esas De chingarnos las cositas Llévelo a la Cruz Roja Y todo Y luego por ejemplo La Sandy Anda pidiendo Que se quiere rasurar Que acá Que allá Y ya se clava uno Los rastrillos ¿No? Y todo Luego ves que ni tiene Ni papel Le va yo en tu casa Sandra Bueno Pues le hablo Zenén Domínguez Que él es el corresponsal De Televisa Veracruz Por cierto Zenén Te felicito mucho Por la cobertura Que le diste Al tema de Coscomatepec Te felicito a ti Andrés Andresito ¿Qué es? Andrés Ramírez Por esa cobertura Y le habló Para felicitarlo Y reconoce Que es usted Un funcionario Que de veras Trabaja usted Y no está usted De huevón Como otros muchos Aplastados ahí En el Palacio Municipal Muchas gracias Zenén ¿O si es usted huevón? No, para nada ¿A qué hora se para usted? Seis de la mañana ¿A qué horas termina usted Sus labores? Once, doce del día De la noche Del día De la noche No, si es usted huevón Se me ha Nada de cierto Don Jorjito Muchas felicidades No, muchas gracias Y por ahí me saluda usted A todos los Socorristas Doctores Enfermeras En la Cruz Roja Y dígales de mi parte Que no se roben nada Los desgraciados No, para nada Porque si se lo roban Voy y les grito su precio Desde luego Zenén Domínguez Un abrazo Mi cariño Y mi reconocimiento Te vi con Joaquín López Dóriga Transmitir puntualmente Todo esto Y de verdad Zenén Te felicito Porque eres un orgullo De periodismo Aquí en nuestra región centro Y desde luego A mi querida Isabelita Le mando un beso A Zenencito A esta A Fernandita Y a Zenén Mediano A todos ellos Le mando un abrazo Y todo mi cariño A toda la familia De Zenén Domínguez Que son Zenén Que es Isabel Que se me olvidó El apellido Bueno Como nunca me mandan Ni un regalo La Isabel Se me olvida el apellido Señoras, señores Don Jorjito Muchas gracias Déjenme las hojitas Para estar recordándole Al pueblo ojete Porque luego El pueblo también Es muy ojete No se quiere desprender De nada Y más los ricos Esos ricos Desgraciados Del campestre Son una bola De ojetes Quisieran más Para ellos Los desgraciados Allá en Orizaba A ver cuántos Del Santa Gertrudis Van a ir a donar Aquí en el fraccionamiento Alameda Los riquillos Luego son una bola De ojetes Así se los digo En sujeta Bueno Señoras y señores Con nosotros Hoy aquí En vivo No, si quieres Este Atendemos tu tema Desde que Desde que Ay, ya ni mejor Ni digo Con nosotros En vivo Amnesia Aplausos 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 Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Que es lo solo cariño Y lo solo egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría lo que fuera Que daría lo que fuera Por volver a empezar Aplausos 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 Cuando jures Cuando jures amarme Que te inventas amores O tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Que te ahogan la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra el cojismo No quisiera decirle, que ya no fue más Que ya lo que fuera, que ya lo que fuera Por volver a empezar ¡Bravo! Regresamos con el show de La Tía Justa, en vivo Oye hijo, tengo sed Sí, sí, sí tía, permítame ¿Qué pasó Miguelito? Miguelito también tiene sed Ya lo sabe usted, hay que tomar la mejor agua purificada Agua La Hacienda La Trinidad Esta agua que de verdad es sensacional Si usted no nos compra Agua La Trinidad, la justa se va Así que ya lo sabe, tan natural como tu sed Agua La Trinidad ¿Dónde puede usted hacer sus pedidos? Al 71-809-34 71-809-34 Agua purificada La Hacienda La Trinidad Es un agua que de verdad le va a refrescar y además está baja en sales Y además esto le va a ayudar a tener un cuerpazo como yo Va usted a verse como yo y como Casimiro ¿Ok? Así es ¿Qué deben tomar? Agua La Hacienda La Trinidad Y también tía mencionar el mejor café de Córdoba Café Lavín Prima lavado, contenido neto 500 gramos 100% puro Tostado y molido Calzada, la dirección, calzada Las Palmas Sin número Colonia La Trinidad Chica Córdoba, Veracruz Pedidos al teléfono 71-809-34 Café Lavín Es un café que de verdad le va a dejar un sabor de boca exquisito Café Lavín lo encuentra usted en los principales puntos y tiendas de autoservicio Así es Ya lo sabe usted 71-809-34 Por cierto, le mando un abrazo a Paulina Mugira de Lavín A Juan Antonio Lavín Y a todos sus hijos que esta noche están viendo el show de La Tía Justa Un aplauso para nuestro patrocinador Mi querido Juanito ¡Saludos! Tenemos saludos para la niña Maripaz A Ábalos Cueras Que si le invitas a tu programa porque te quiere conocer Y te quiere traer unos toritos de cacahuate amatecos Unos toritos Anótamela Ok Saludos y felicitación al señor Francisco Ábalos García y su esposa María Guadalupe Cueras Castro Que hoy cumplen 7 años de casados ¿Quién? El señor Francisco Ábalos García y su esposa María Guadalupe Cueras Castro Ya ni la fiega don Francisco Y a 7 años ya la anda engañando Saludos a Ariadna, Ámbar y Ceci de Amatlán de los Reyes Le mandamos un abrazo a mi querida Ceci Medina Y a su hijo que se llama Mauricio de Castillo Un abrazo y un saludo Saludos a Luis y su familia en San Miguelito, en la colonia San Miguelito Saludos a Chela y su familia que nos ve en Arboledas Y te agradece que fuiste a inaugurar el antro Tabú el 15 de septiembre Un saludo para ellos Saludos Saludos para las nieves Bayona Y que cuando gustes probar nieve Te esperan en calle 9 y avenida 10 de la mañana De 11 de la mañana a 8 de la noche Y que tienen todos los sabores para ti Bueno, pronto voy a ir Saludos Para las fiestas Saludos al señor Saludos al señor Carlos Mora Y que de la casa del jabonero de la colonia Aguillón Son tus admiradores Ah, a don Carlos Mora Le voy a encargar a Romeo Porque luego lo mandamos por las caguamas Que se nos quiebran cada rato Saludos al payasito Luigi Que vayas a comer a su restaurante gorditas Ay, mi Luigi Los quiero mucho Luigi Pronto va a estar con nosotros Y Luigi manda saludos a Carlita Quino Ay, Lick, le manda saludos al payasito Luigi Si lo ubicas Ah, ok Bueno, pues haces tu cara así como de quien será Pero yo no Está buena esa Oigan Dice Guadalupe Calatayud Sigue en Twitter A Direction Forever Porfa, saludos a Fernando de Cancún De parte de la familia Calatayud Un abrazo a todos los lambicones que nos ven allá en Cancún Ah, le mando un saludo a mi tío Cuernavaca A toda la gente y a toda mi familia de Cuernavaca Que siempre nos están viendo en www.latiajusta.com Y bueno, pues a mi tío Lalo A mi tía Y a todos sus hijos Y bueno, pues saben que los quiero y los amo Mucho, mucho, mucho Después Miguel Ángel González Saludos a la familia González Rojas de Nogales Muchas gracias a todos los González Rojas Que están de lambiscones viéndome Después José Mauricio Reyes Ya te mandé los saludos ¡Estúpido! Me quiere papear Me quiere papear, ¿verdad? Después Yair Martínez Tía, un saludo para San Dimas Que todos los martes los vemos Toda la gente San Dimas Un abrazo Gael García Dice mi mamá que le mande saludos Para que deje de estar fregando Bueno, pues ahí está Después Tengo a Tía, estamos viendo tu programa Saludos para la familia Montiel En especial para José Luis Montiel Que no se pierde tu programa Y bueno, pues ahí están los saludos Para todas estas bolas de estúpidos Que me siguen día con día Tengo más saludos Rubí Arely Justa Te mando saludos de San Román Muchas gracias Gerardo Delgado Saludos Justa desde Infonavit Santa Margarita Un aplauso a toda la gente Que nos ve en Santa Margarita Te va a morder Te va a morder Muchas gracias Ay, le mando un abrazo A mi íntimo amigo Mi estilista personal Alguien que todos los martes Me arregla Y me pone bellísima A mi queridice Willy Willy Que te mejore Está muy enfermo Hace rato tenía mucha temperatura Y aún así Fíjate que Que vaya a Río Blanco Willy dice Vicente Que vayas a Río Blanco A tu tratamiento Que es lo que deberías de hacer No es cierto Willy te queremos mucho Y bueno pues esperemos Que no te sientas así Porque ves que Dicen que el de las pinturas Ya llegó otro Y te lo bajó Entonces no sé qué pase ahí Pero sabes que te queremos Willy Que te mejores Y pues tú ánimo Tú no porque te sientas sola Y nadie te pele Te sientas mal Ánimo Willy Y José Carlos Y José Carlos Montiel Tía estamos viendo Tu programa Y dice Don José Luis Que te quiere papiar Está jodido Don José Luis Si no si le entraba Yo con gusto ¿Tienes más saludos Casimiro? Si tenemos aquí más saludos Saludos a la familia Alvarado Montero Que hoy es su aniversario De bodas Y Rocío te felicita Porque tu show Estuvo bien chingón Ay de veras Justa Mis saludos Mostacho Castillo Recuerda Soy tu lambiscón Número uno Te veías bien el domingo En Instac Pensé que eras la piñata Bueno Saludos a tu mamá Mostacho Saludos a Oscar Jiménez Luis Pacheco Y Lipni Castillo Du Nacimiento Ricardino Justa Saluda a mi anciano padre Que te quiere papiar El señor Enrique En el centro de Córdoba Un abrazo Y está chido Tu vestuario de Twister Nerón ¿Cuál no hay? Carrillo No sabía yo Tú Ay le mando un abrazo A mi querido Noé Él es reportero Del buen tono Ni va a la sierra Nada más se piratea la nota Pero felicidades Guti de Hernández Gorda Mándale saludos A mi bella esposa Erika Hernández Que está en casa Viendo tu programa Por cierto Fuimos al ayuntamiento De Instac A verte Michelle Echeverry Justa Manda chiflar A su mauser A todo tu staff Dice Michelle Ya lo oyeron Nerón Alberto García Saludos Muchas gracias JGRC Oconer Saludos a mi esposa Adelita Ah pues así dice Jorge Oconer Saludos a mi esposa Adelita Y a mi mamá Sofía Que mañana es su cumple Miguel Ángel García Barrera Saludos a todos los profesores Que se encuentran En el 21 de mayo A pesar de la lluvia Siguen luchando Por sus derechos De norte a sur De oeste a este Defenderemos nuestros derechos Cueste lo que cueste Bravo Me oí bien líder sindical Verdad Pero jodido William Gorrat Garcilaso Justa Saludos a mi mamá Esperanza Garcilaso Que te ve todos los martes Oye No tiene los saludos De la familia Esa de las miscones Que nos fueron a seguir El domingo En Iztac Guadalupe Velázquez Gracias Veros Pulido Saludos a la familia Guzmán Pulido Aunque sea mienta No serán familias De la Alejandra Guzmán Tía Te ves guapísima Cambia A ese güey Porque es malísimo Contando chistes ¿Quién dijo eso? A Miri Ah no Aracemi Miri Sánchez Bautista Saludos a los niños Johnny Erick Sus papás Y Camila No se pierden Ernesto De Mela Mariu Chivasi Gracias Un abrazo Juan Manuel Aquila Muchas gracias Ceci Medina William Gorrat Garcilaso Bueno pues a todos ellos Muchas gracias También saludos A la tienda Carlota De la avenida 4 Con calle 27 Ya vamos ¿Verdad? ¿Con quién? Ok Ajá ¿Qué pasó? Saludos a la tienda Carlota De la avenida 4 Con calle 27 Está bien despistado Estoy hablando Y tú calla Íralo Otra vez Bueno voy a seguir También a Jackie River Que es tu fan Jackie River Le mando un besito A Jackie River ¿Verdad? ¿Dónde talonea la Jackie? ¿Dónde está? No Esa es Jackie Voy a ver Que toca la puerta Voy a ver Que toca la puerta Ay guárdamelo mucho A ver Dice Ya acabaste de leer Estos saludos ¿Quién toca la puerta? Hola ¿Qué pasó? Tía Estaba allá afuera Del comité Del heroico Cuerpo de bomberos Oh pues ya no Oh pues ya no